Presentamos, entrevista. Amigos televidentes, y a esta hora saludamos cordialmente al doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Según el Ministerio de Salud Pública, en la semana epidemiológica 15 se han registrado 1.140 casos de contagios de COVID-19. Esto dista muy largamente de lo que sucedió a inicios de enero, cuando se registraron 51.000 casos. Es decir, según el Ministerio de Salud Pública, la tendencia de contagios es a la baja. Se prevé que el 3 de mayo se tome una decisión en torno al retiro de mascarillas en sitios abiertos. ¿Cuál es su posición, doctor, en torno a lo que está sucediendo con el COVID-19 en este momento y a esta eventualidad del retiro de mascarillas? Buenos días. Buenos días. Un placer saludarle igual a toda la ciudadanía. Bueno, en realidad no se trata de posiciones personales, sino de las recomendaciones que en el mundo se están dando respecto al comportamiento en relación a las medidas de bioseguridad. Y efectivamente, sí, se están disminuyendo los índices de contagio y por consiguiente, pues evidentemente hay que pensar en medidas que no sean exageradas y que nos permitan mantener el tema de la prevención. Siempre hemos dicho, los médicos estamos obligados en el trato con nuestros pacientes a decirles que si existe todavía la posibilidad de una infección, cualquiera que esta sea, que se tomen los recaudos, que se tomen medidas de prevención. Obviamente que en los espacios abiertos parecería lógico el poder quitarnos la mascarilla, pero definitivamente no es que la pandemia se haya terminado. Tenemos que recurrir a la evidencia que en el mundo existe al momento y tenemos ciudades, la ciudad más grande en el mundo es Shanghái. Luego Hong Kong también, que están en confinamiento y evidentemente que por algo ha de ser. De tal manera que no está por demás igualmente prevenir y exhortar a la ciudadanía a que mantenga el uso de mascarilla en lugares en los que no existe una disponibilidad de aireación adecuada, de oficinas, de sitios donde haya aglomeración de personas y evidentemente en estos no es aconsejable todavía el retiro de mascarillas. Porque la idea es, o del anuncio previo que se ha hecho, es que se retire el uso de mascarilla o la disposición o la obligación del uso de mascarilla en lugares abiertos. Pero claro, lugares cerrados todavía no habría una disposición y todo se esperará a que pase el feriado de semana, o más bien, a que después del feriado de semana santa pasen algunos días, 15 días y hacer una evaluación. Pero, en general, ¿es conveniente que la ciudadanía vaya ya retirándose la mascarilla en caso de que se dé esta disposición? ¿O deberíamos hacer una especie de costumbre usar la mascarilla? Y no solamente por el COVID, le digo, doctor, sino por otras enfermedades como, por ejemplo, la influenza, que ahora se dice está entrando con mucha fuerza. Efectivamente, lo que usted dice es acertado. Y deberíamos tener una cultura como la tienen otros países en el mundo, por ejemplo, Japón. Y antes de la pandemia había mucha gente utilizando mascarillas en las calles, incluso, especialmente las personas que tenían algún problema, alguna infección respiratoria. Y evidentemente no mortal, como el caso del COVID. Y simplemente por disposición, además, de las autoridades competentes, pues, y en cumplimiento de esto que significa para algunos de estos pueblos un honor, el poder ser cumplidor de disposiciones, de leyes, de reglamentos, pues, utilizaban mascarilla. Entonces, yo creo que la mascarilla vino para quedarse algún tiempo. La verdad es esa. Porque todavía existe el riesgo y tenemos responsabilidades, responsabilidades con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros conciudadanos. Y eso tiene que ser entrar, calar en el sentimiento, en el comportamiento de las personas y tener esta actitud de prevención, particularmente, pues, con personas que tengan sintomatología gripal. Ustedes ya saben que, pues, al momento el criterio es que cualquier cosa puede ser COVID. Y estamos viendo en los niños que están ya yendo a las escuelas que se están contagiando. Y muchos de ellos incluso ni siquiera se les hace una prueba o un examen. Y sin embargo, se convierten en portadores que pueden generar alguna situación grave, como lo que está sucediendo en China. Y de tal manera que nosotros debemos ser también corresponsables de esta situación. Y aunque hayan estas recomendaciones, pues, mantener estas medidas que han sido estratégicas y definitivamente adecuadas en el mundo. Ahora, crear una cultura del uso de la mascarilla, porque lo que usted manifiesta es muy importante. Sí, en otros países como Japón, también en Taiwán, hay una cultura del uso de las mascarillas precisamente para evitar contagiar al resto, si uno está con algún síntoma gripal, etc. Pero, ¿cree usted que sea posible en nuestro país, donde muchas veces decimos de aquí a la gente le gusta hacer lo que quiere, crear una cultura del uso de la mascarilla? Estamos obligados, es que estamos obligados. Ustedes, los medios de comunicación, nosotros los médicos. Usted acaba de mencionar un país sumamente importante en el control de la pandemia, que es Taiwán. Ellos han tenido solamente 900 contagios y dos fallecimientos. ¿Valdría la pena preguntarse, primero, cómo es que han logrado mantener, con una población similar a la nuestra, cómo es lo que han logrado mantener estos índices bajos de contagio? Y mucho tiene que ver, mucho tiene que ver, pues, el compromiso, el compromiso personal, el compromiso de las familias, el compromiso de las autoridades, el compromiso de todos quienes somos corresponsables de esta situación. Porque no estamos hablando de una gripecita, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una pandemia que ha cobrado enorme cantidad de vidas, de seres humanos. Y hay que aclarar, doctor, que la pandemia todavía no ha terminado y no sabemos hasta cuándo va a continuar. ¿O usted ve ya algunos síntomas de que ya la pandemia definitivamente está por ser vencida y por terminar? Para nada, pero para nada. La pandemia todavía existe, todavía está circulando en el mundo. Y pues se ha dicho claramente que quedará como una endemia, es decir, quedará en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, una cantidad de personas que se van a continuar contagiando, que será una cantidad mínima, pero que correrán el riesgo de infectarse y de llegar a situaciones graves. Por eso es importante también que masivamente se continúe vacunando. Bien sabemos que los índices de vacunación, incluso de primera vacunación, todavía no se han completado, igualmente con segunda, tercera dosis, y está bien que se lo haga con cuarta dosis también. Gracias, doctor. Doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichín, por acompañarnos en este diálogo. Vamos a hacer una pausa, entiendo la noticia y volvemos con más.